Queridos hermanos y hermanas, vamos a escuchar este hermoso Evangelio para que llene nuestra vida a nuestro corazón, para saber compartir con el necesitado. Confundirán a Juan el Bautista como el Mesías, sabiendo que es el Señor Jesús, porque Él bautiza con fuego. Por eso con todo el corazón, dispongámonos a escuchar la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. La gente le preguntaba, ¿pues qué debemos hacer? Y Él respondía, el que tenga dos túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse. ¿Qué le dijeron? Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntaronle también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo estaba expectante, y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, ¿si no sería Él el Cristo? Declaró Juan a todos, Yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo, para bieldar su parva. Recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya que hemos recibido este hermoso regalo del Evangelio, para que cada día de nuestra vida pueda crecer más espiritualmente, tenemos este hermoso regalo de esta pregunta, ¿qué debemos hacer? Es esa pregunta que nos harán a cada uno de nosotros para ganarnos ese reino de los cielos, para ganarnos esa vida eterna. Entonces, Juan responderá, el que tenga dos túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Nos está invitando a compartir. Claro, es un hermoso regalo de poder ser bendición. Por eso, para nosotros los cristianos, significará esa palabra ágape, que significa compartir con el otro, ayudar. En el caso de las personas, los habitantes de calle, o aquella persona que quizás está esclavizada por el pecado. Y se puede anunciar ese hermoso regalo de la palabra de Dios, que puede transformar vidas, que lo imposible es posible para Dios. Dios que transforma los corazones, que en un momento de tu historia, te dejaste llevar por los vicios, te dejaste llevar incluso por tu rebeldía, y llegó el dolor, la tristeza, alguna dificultad. Pero después vino el hermoso regalo de Dios a tu vida. Por esa persona que fue instrumento, por esa persona que te llevó también la palabra, el sacerdote, que te acogió con todo el corazón, y te enseña, y te enseñó también el amor de Dios. Entonces, otras preguntas vendrán. Vinieron también publicanos a bautizarse, que le dijeron, ¿Qué debemos hacer? Entonces dirá, no exijáis más de lo que os está fijado. Otros le preguntaron, ¿Y nosotros qué debemos hacer? Él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldad. Esto significará que también nos invita en nuestro trabajo a ser honestos, a no buscar nuestro propio bien y ser egoístas, sino también ayudar, el servicio. Como esta hermosa palabra que también, que lo dirá, da más alegría en dar que en recibir. Cuando ayudamos con un sincero corazón, veremos las bendiciones de Dios, que se nos dará en los distintos ámbitos de nuestra vida, en nuestros proyectos. Pero también confundían a Juan el Bautista con el Señor Jesús. Por eso le darán esa pregunta. Como el pueblo estaba expectante, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan. Si no sería Él, el Cristo, declaró Juan a todos. Yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desaltarle la correa de las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para bieldar su palma. Recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y así con muchas cosas, invitaba a Juan. ¿Qué nos dice? Que nosotros debemos estar muy atentos, porque la experiencia con Jesús nos llena de esa presencia hermosa, con el fuego de su Espíritu. Y entonces nosotros, que estamos llenos del Espíritu, estaremos alegres, felices, no tendremos pereza, ayudaremos con todo el corazón, seremos generosos. En nuestra vida siempre será un regalo, un testimonio del amor de Dios. Entonces, al ser testimonio, nos invitará que también, esa experiencia que nosotros vivimos, la impregnaremos, o la llevaremos a los demás. Y entonces, es ahí donde nos invita también a llevar esa buena nueva, esa buena noticia. Que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que viene a salvarnos, que viene a liberarnos, que viene a darnos la dignidad de hijos, y que nosotros seremos felices, porque, como le digo, la verdadera felicidad está en Dios. No hay otro camino. Cuando entregamos nuestra vida, nos quitaremos esas máscaras, que nos harán daño. Y entonces viviremos esa originalidad de hijos de Dios. Por eso, dispón tu corazón, para que sepas que Dios siempre está contigo. Que siempre construimos el hermoso regalo de nuestra vida, aquí en la tierra, pero siempre siendo discípulos del Señor, orando con fe, para que así veamos la gloria de Dios. Hoy nos vamos a unir con todo el corazón, con la oración, para que esta palabra se haga vida, para que así nosotros podamos compartir con aquel que lo necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos gracias, por el hermoso regalo de la vida, por la humanidad, que nos invitas a vivir ese ágape, ese compartir con el corazón. Enséñanos a tener compasión, enséñanos a ayudar a aquella persona que lo necesita, porque está esclavizada por el pecado, por el alcohol, las drogas, que son vicios, quizás por la pornografía, por chistes de doble sentido, o quizás perdió el sentido de su existencia. Enséñanos a ser portadores de vida, para saber escuchar el corazón de aquel hermano o hermana, que está cansado, agobiado, triste, solo, que incluso desea quitarse la vida. Enséñanos a que tú entres en su corazón, que podamos ser testimonio, regalo de Dios, orando en tu nombre, porque tú nos das esas palabras de vida eterna. Hoy, Señor, te pedimos por los enfermos. Hoy pasa con tu sangre preciosa, para sanar a aquel hermano o hermana, que sufre de esa enfermedad, como cáncer, sida, diabetes, osteoporosis, artritis, o cualquier clase de enfermedad, que se haya generado en su cuerpo. Hoy clamamos, Señor, porque lo imposible es posible para ti. Hoy pedimos, Señor, tu justicia. Hoy, Señor, clamamos para ayudar a aquella persona que ha sido explotada, abusada, maltratada. Enséñanos, Señor, a tener compasión, a ayudar a esa persona, para que su corazón no se llene de odio, de resentimiento, y desee realizar venganza. Hoy clamamos, Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. Hoy enséñanos que la verdadera justicia viene de ti y que tú miras el corazón del humilde. Hoy, Señor, gracias, porque nos enseñas que tú nos llenas del fuego de tu espíritu y así podemos anunciar este hermoso regalo de bendición. Gracias, mi Dios. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Y ya que iniciamos este hermoso regalo de la novena de Navidad, preparándonos para esta hermosa fiesta del nacimiento de tu Hijo para que así veamos el hermoso regalo de la bendición de Dios porque ha nacido en el pesebre de nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desee en la suerte de ustedes y les acompaño siempre. Amén. Con la leyenda que Dios nos ama, podamos seguir en paz. Que vas a iniciar este hermoso regalo de la novena de Navidad para que entre Jesús. Hoy te pido y te invito para que oremos con fe, para que esta Navidad no solamente sea una rumba, sino al contrario, sea un regalo porque oramos con fe para que veamos las bendiciones en cada uno de nuestros hermanos. Bendiciones del Cielo. Que bendición es meditar la palabra de Dios a través de los evangelios que te ayudan a crecer cada día para entender la voluntad de Dios. Gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Padre Yesid Branco donde te suscribes, activas la campanita, das like donde está la mano arriba, das click hasta que se coloque en color azul y así ayudas a la evangelización donde lo puedes compartir en tus redes sociales Facebook, Whatsapp, Twitter, entre otros para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Bendiciones del Cielo. 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 Gracias por ver el video.